Hola, muy buenas a todos. Soy Nipper y hoy os traigo un vídeo que va a ser un poco distinto a lo demás. Solo traeros mazos y esas cosas, pero en vista a que no os he traído nada de este contenido, voy a hacerlo hoy. Que es la arena. La arena es donde se gastan los tickets de Take-Two y donde tú puedes sacar muchísimos sobres con las recompensas que te dan por simplemente loggear o por alcanzar ciertas cuotas en el tema de las partidas rank y los puntos que vas consiguiendo mensualmente. Que cada vez que alcanzas cierto cupo te dan un ticket. Como podéis ver, yo no he jugado mucho Take-Two últimamente porque tengo 34 sobres acumulados. Así que voy a traeros alguna partida que vamos a hacer. Primero voy a enseñaros el tema del robo porque es algo peculiar y es algo interesante. Primero, aquí es donde tú escoges el tipo de pago. Hay gente que en los altos, cuando les regalan un montonazo de viales y cosas por el estilo, lo que quieren es sacar cartas animadas. Y esta es la forma más rentable de sacarlas. Porque tú, si no entrando, gastas 150, que son 50 más que un sobre normal y tienes posibilidades de ganar muchísimas cartas porque te dan un sobre gratis. O sea, ya gastas esos 100 ahí y por 50 más tienes una opción de ganar hasta 180 monedas dependiendo de tu jugabilidad. Por lo tanto, gastando un ticket ya directamente estás ganando. Y si lo compras por rupias, aún encima te ahorras bastante, puesto que un premio superior a 50 monedas equivale a más de lo que ha costado. Yo, como tengo 34 tickets, vamos a empezar gastando los tickets. Vamos allá. Ahora, lo que nos presentan son 3 facciones. De las cuales tenemos que escoger una y basar el mazo en un booster draft de toda la vida en base a ella. Y nos van a tocar ciertas cartas. A mí me ha tocado ahora mismo 3 mazos interesantes. Uno sería Dragoncraft, otro sería Bloodcraft y el último sería Shadowcraft. Shadowcraft. En este tipo de formato, tú juegas con 30 cartas y no formas el mazo tú mismo. Por lo tanto, mazos complejos o que requieren cierta sinergia es más complejo que salgan efectivos ya que depende de la electricidad a la hora de robar cartas. Es como si tú abres sobres y en base a lo que te toca tienes que montarte un mazo, pero ya, de 30 cartas. Entonces, yo voy a usar el mazo de Shadowcraft. Porque Shadowcraft es el que, con cualquier criatura, tiene alguna función. En cambio, Bloodcraft tiene dos facciones diferenciadas, que sea Control y Agro. Y el Agro requiere de que sea perfecto el tema de desarrollar el mazo para no matarte a ti mismo y seguir teniendo agresividad. Y el de Control es algo que es un poco más peculiar. En Dragoncraft también hay dos facciones muy diferenciadas, que son la de Rampeo y que tiene también su media variación, que es un Mid Rage. O también tienes la de Skarte. Si te toca la mitad de una y la mitad de otra, te quedas con un mazo un poco pobre. En cambio, Shadowcraft siempre es. Tengo criaturas, mato criaturas mías y voy consiguiendo cositas. Voy consiguiendo almas, que las gasto en otras cosas. O voy consiguiendo otras cosillas que se pueden utilizar. Así que este es el más rentable de las tres facciones. Vamos allá, niña. Primero de todo, empiezas robando el robo más potente. Que en este caso tengo Irrafil, que es una carta brutal. Porque por coste 9, un 8-8, pegar 2 de daño, es muy buena. Sobre todo teniendo en cuenta que en este formato, al no ser mazos bastante equilibrados, la gente no suele tener muchos petabichos, ni suele tener curaciones o robos. Irrafil cumple dos funciones. Una de ellas es matar, porque al bajar es un 8-8, que pega áreas. Y al mismo tiempo te cura el 4, si lo juegas desde la mano. Además tenemos también a esta, que es un 1-4 que te va curando todos los turnos. Esta sería la mano para curarte. Y aquí tenemos a Odile, que es una carta muy buena, porque crea una copia del rival y tú la tienes que matar. Pero te queda una carta evolucionada en la mesa. E Inmortal Tame, que te fabrica otras dos criaturas que hacen cositas. Sobre todo cuando mueren todos. Y este al morir te da una carta que cuesta 0, que tiene toque letal. Yo me voy a decantar por Irrafil. Porque aunque tiene costes muy altos, tengo a esta de coste 4, que me va a curar. Y me asegura un poquito de jugar tranquilo. Ahora esto ya se complica. Ahora tenemos a la aprendiz en Necromancer, que por Necromancia 4 te invoca un zombie 2-2. Y ahora es un 2-3. No es del todo efectiva. Y esta carta tampoco es que sea muy buena. Porque vale, te da dos Shadows, pero cuesta 4-4-3. En cambio en el otro lado tenemos a este, que lo que hace es que evita que te los banishen las criaturas. Y es un 2-2 por 2 que evoluciona perfecto. Y Call of the Boy, que destruye una criatura. Y aún encima si tienes Necromancia 4 te invoca otra criatura. Haciendo lo mismo que hace esta. Por lo que me decanto por esto. Y además bajo el coste del mazo. Ahora se me complica muchísimo. Porque en el lado derecho tenemos una cosa buenísima. Que es esta. Que por coste 1, matas a una criatura con una defensa. Y con Necromancia 8, puedes matar a una de dos o más. Esto es complicado de escoger. Porque esta es muy buena. Ya que aquí te baja un bichotrón. Y es muy difícil bajárselo. Y además hay un Lurching. Que un Lurching es matar a una criatura aleatoria. Pero en el otro lado también tenemos un Petabichos. Que tú escoges una criatura. Cosa que con Lurching no puedes. Y Orthus. Que Orthus hace 2 de daño. Te sube 2 de daño a una criatura. Y cuesta 4. Yo me voy a decantar por esto. Básicamente por el escoger a la criatura que matas. Que podías hacer con esto. Pero ya requiero 8 de Necromancia. Así que no. Ya como podéis ver. El coste del mazo está más o menos equilibrado. Me faltan turnos bajos. Y algún poquito de turno 4. A ver que tenemos por aquí. Un Talismán. Que siempre. Que un aliado. Entre en juego ganas una alma. Eso es muy muy bueno. Si gastas almas. Y el Zebby Goblin. Al final del turno. Gastas 4 de Necromancia. Y gana un más 2 más 2. Yo creo que esta carta en Take-Two. Puede ser muy útil. Sobre todo si tienes fábricas de Necromancia. Hay que recordar que tienes 30 cartas. No 40. Por lo tanto. La cantidad de cartas que puedes gastar. Para fabricar la Necromancia. Es más reducida. Y aquí en el otro lado tenemos. A este. Belenus. Que es una carta muy buena. De Last World. Se hace uno de daño. A un enemigo aleatorio. Y esos dos. Que funciona perfecto. Y otro Call of the Void. Tener dos Call of the Void. No vendría nada mal. Sobre todo si te enfrentas. A un Dragon Craft. O algo así. Pero el tener almas extra. Vamos a ver. Ahora mismo no tenemos nada. Que gaste almas. Así que. No me convence eso. Me voy a quedar con esta. Básicamente por Belenus. Ahora viene la mano neutral. Que tenemos. Al Miss Ring. Muy buena. Para robar. Y van a enseñar una carta. Y te la pones otra vez en el mazo. Rapunzel. Que no me convence del todo. Pero a ver. Cuesta 3. Eso es un 2-5. Tiene una jugabilidad muy peculiar. A mi nunca me ha gustado. Pero uff. Es un 2-5. Tiene uno de culo. Atacanto. Es muy bueno. Nyx. Es muy buena también. Huele inmune en una criatura. Es que ahora mismo no tengo ninguna carta que proteger. Ninguna criatura así. Que necesita una protección importante. Y Raphil como mucho. Pero no se puede jugar el mismo turno. Y esto es lo bueno que te hace robar una carta. Y te convierte todas en neutrales. Esto es que me va a hacer robar más. Aunque no del todo. No. Me voy a quedar con esta. Tengo un robo seguro. Y no tengo que descartar una carta de la mano. Otra Orthus. Necro asesina. Y Throne. Uff. Ostras. Esto es buenísimo. Pero muy buenísimo. Joder. Una criatura que mata una criatura mía y mata a otra. Esto que es lo mismo pero sin dejar de una criatura en mesa. Uff. Un monstruo de aquí es muy tentador. Y esta también. Porque tiene Vayne y robas una carta al hacer class. Pero no tiene ataque. Porque o le subes al ataque o lo evolucionas. Ya te compromete una evolución y cuesta 4. Pero para eso me ha quedado esto. Necromancia. Uff. Oh. Esto me gusta muchísimo. Una de coste 1 que te da inmunidad a los guardianes. Y aquí no es tan importante. Porque esta es un 3-2 con War. Y con Necromancia 4 hace 2 de año a una criatura enemiga. Es muy buena. Si tienes Necromancia. Y este igual. Si tienes Necromancia 2 se invoca a sí mismo. Pero es que tener un turno 1 es muy jugoso. Y me bajaría muchísimo el coste del mazo. Son 2 coste 3 o en total 3 de coste. Me voy a quedar con el coste más bajo. Uff. Fortuner Hunter. Esto es esencial. Esto es un bicho tron que te pone otra criatura en la mano. Y además te hace buscar las cartas de coste bajo. Y esta que encima robas una carta cuando se muere. No es del todo buena por los puntitos que tiene para un Take 2. Que esta es muchísimo mejor. Porque por enance 6 tienes un... 4... No, no. Que digo. No sé ni contar. Tienes un 5-6 en mesa. Brutal. Y el Goblin Leader es un porculo que no flipas. Pero es que me llamo mucho la fortuna de Hunter. Aquí ya se empieza a complicar. Mira. Debo un Eater. Esta es muy buena. Y al final creo que no tomé el talismán bien. No lo tomé. Y aquí tenemos esta de coste 5. Que es culo 5 con guardián. Y al final del turno. En necromancia 2. Haces 2 de daño. A una criatura enemiga aleatoria. Es muy llamativa. Y el Mad Hatter. El sombrero loco. Que no está del todo mal. Porque fanfare destruyes una criatura aliada. Y invocas un Team Soldier. Que un Team Soldier es lo mismo que él. Pero que al evolucionar pega 3 de daño. No se activa si no tienes otra criatura. Por lo que no sé yo. Pero es que uff. La Demonítero es muy jugosa. Porque te hace robar. Y matar una criatura tuya. Que también es muy útil. Siendo Shao. Y tendrías aquí almas aseguradas. Esto es complicado. Me voy a quedar con esto. Más que nada por el guardián. No tengo demasiados neutrales. Así que no te voy a pillar. Me voy a quedar con el Lachse Fighter. El búho es que si no tienes un mazo entero de neutrales no sirve. Esta está muy bien. Porque en el Colomancia 2 matas prácticamente. En coste 2 pegar 4 tiros. Está muy bien. El Zombie está muy bien también. Pero aquí tenemos otra de coste 1. Y la Spectre. Que es un 2-1 por 2 con Bain. Que es brutísimo. Te puede servir para matar cosas en late. ¡Oh! Caterpillar. Este es muy muy bueno. El caso es que necesitas que sean neutrales. Así que no me convence. Orzheus está muy bien. Un Lurching es brutal. Y Sora. Que es un 2-3. Que al alucinar. Pegas 2 de daño. Y está muy bien. Me voy a quedar con el Lurching. Nos estamos acercando ya al final. ¡Oh! Un Arriet que me ha caído aquí. Me voy a quedar con el Arriet. Sin lugar a dudas. Esta ya es la penúltima mano. Un Azar es brutal. Y el Castor también. Que Castor. Si tienes solo un aliado en juego. Gana las worlds que se invoca a sí mismo. Eso es brutal. Es como el Esqueleto. Pero sin tener que gastar las almas. Vale. Cuesta bastante más. Pero da igual. Y el Espartori está muy bien para ganar almas. Pero no es lo más importante de mi mazo. No tengo grandes consumidores de almas. Y a ver. El último. Demon Eater. ¡Ostras! Y el Mile este. Esta carta es la peor. De esta expansión. A mi gusto. Pero en Take Two es brutal. Porque van a morir un montonazo de criaturas. ¡Ay! Tiene siete de culo. ¡Uf! Y tengo a Ried. Porque podría matar prácticamente. Es curioso lo que se puede llegar a hacer con esto. El Corse este no me convence. Porque... Necromancia seis. Al comienzo del turno para evolucionarlo. Que no gana nada. Simplemente puede atacar. Y gasta seis de Necromancia. ¡Uf! Mucho coste. Vale. Que tienes una criatura ahí. Para siempre. Pero... ¡Uf! No me convence. Necesitas que evolucionen para poder hacer cositas. Y el Demon Eater es que es brutal. Si te dejan tener criaturas en mesa. Tengo muchas criaturas ahora mismo. Sinceramente. Creo que me rentabiliza más en el Demon Eater. Porque es muy raro que me toque a Ried después de tener a este tío en mesa. Así que Demon Eater. Y ahí ya tengo un consumidor de almas. Vamos allá. Este va a ser un vídeo largo. Pero vamos a jugar hasta el final. Mi primer conteniente es... Un japonés. Voy segundo. No me gusta eso. ¿Por qué te vas a jugar? ¡Guau! Pero tengo una mano brutal. Me la quedo. Coste 1, coste 2 y coste 3. No puedo cogejarme de nada. Saludemos. Y a ver cómo le ha salido a él. Porque no lo sé. Tengo también para robar y convertirlas en neutrales. Lo de neutrales es lo que menos me importa. Lo que quiero es robar con esta carta. Por coste 2, robas. Este me puede joder. Vamos con la espectro. Seguramente... Estampe para... Para incremento a la mesa. Al menos lo que yo haría. No creo que me vaya a ir a la cabeza. A no ser que tenga algo decente ahora para poder jugarlo. Que también es una opción. ¡Uh! Vale. Y no has hecho lo que yo pensaba. Muy bien. Tenemos que jugar fuerte. Cargo a esta. Y peguemos. Ahora mismo voy por detrás. Pero teniendo en cuenta que tengo la Fortunal Junter ahí esperando. Y con Orthus voy a matar a ese dicho. Me parece que salgo ganando. Esa es la palabra de Dios. Vale. Bien jugado. Porque como mates al otro, lo has liado. Vale. Con Orthus vamos a limpiar aquí un poco. Primero de todo, vamos a matar al de la derecha. No me ha salido bien. Pues nada. Con Orthus vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Primero. Pegar a la cabeza. Matamos a este. Me mata a él. Y entonces ya tengo un 4-4 en mesa. Ahora el balón está en su tejado. Puede evolucionar. Y tiene 5 manas. Porque puede hacer muchísimas cosas. Pero el que más daño tiene en mesa soy yo. Y tengo una Fortunal Junter en la banda esperando. Uh, otra Orthus. Al de este. Bien. Bien, bien. Me ha salido bien. Va a limpiar la mesa. Bien jugado. Y para que le sobrevida esta. Está muy bien jugado. Uh, el Maghater. Con esta necromancia 2. Hacemos daño a un enemigo aleatorio. Me sale más rentable esta que la Fortunal Junter ahora mismo. Solo tengo un gastador de Shadows. Así que no me importan para nada. Uh, finalcito turno y todo. Pues ahora sí que me sale rentable esta. Me lo cargo. Y tengo el Goblin que lo bajo. Brutal. Siguiente turno, Maghater también. Para matar a la Goblin. No debería haber pasado turno. Soy tonto. ¿Veis? Cuando vas a robar cartas, no le des al botoncito. No seas tan tonto como yo. Siento que es la primera partida de hoy. Uh. Por mí, perfecto. Pero perfectísimo. Oh, oh, oh. Encima me toca esto. Qué buena. Pues vamos a darle a esta protección a otra Guardián. Me encargo a la Loli. Ya me he cargado una de sus legendarias. Hay que tener eso siempre en cuenta. El Belenus este baja en la hora, no sé. Creo que me sale más rentable esta. O incluso robar. Vamos a robar. Se hizo más posibil... Uh, lo que lo asesina. Perfecto. Y ya me ha quedado una evolución. Cosa que le pasa a él también. Que me lo estoy reservando más que nada por el Maghater. Un Bichotron. Muy bien. Me vas a matar a la que tiene Guardián. Esto es más claro que el agua. No pasa nada. Ahora que todavía no tengo criaturas, ¿sabes tú, cabrón? Una Belenus. Sí, Belenus. Y Necro Asesina. Nada más rojo con lo del elefante. Y su última evolución. Ahora yo tengo la ventaja. Porque tengo una evolución y tengo al Demo Guitar en la mano. Por lo que si no pone ningún Guardian y me mata a la Necro Asesina, he ganado. Uh, Zodíaco. Me han tocado legendarias muy buenas. Sobre todo porque le ha dado Guardian a ese cabrón. Qué hijo de puta. Me gusta. Me gusta. Me gusta porque tengo un objetivo para el Maghater. Ahora es muy complicado que con dos cartas y la que va a robar ahora, le toque alguna cosa muy buena. Bueno, ya ha gastado dos legendarias, si hay que tener en cuenta. No, no. No eran dos legendarias. La que invocó era con la carta dorada. Vale. Vayne y Last Wars. Estás muerto. Ya está. No me gusta hacer overkill, así que se mato así. Bueno, primera victoria. Recordad, hacer overkill no es honorable. Si puedes matarlo con los recursos que tienes en la mesa y no tienes una visión de hacer evolucionar, no humilles a tus rivales. No merece la pena. Vamos a por el siguiente partido. A ver, normalmente en la primera partida te suele tocar con alguien de un elo, por así decirlo, bastante inferior a ti. El problema se complica a partir de que tienes tres victorias. Que es cuando sale muy rentable el ticket. Ahora mismo tendré como 20 monedas más el sobre. Me falta otra victoria más para que salga rentable el ticket. Y a partir de ahí, todo lo que toque, toca. Y eso es muy worth it. ¿Ves? Ya empezamos con los A. Y su Warcraft, como encima. La toco de la mejor facción de Take-Two. Turno 1, turno 4. El Call of the Void me lo voy a quitar encima. Oh, tengo turno 2. Perfecto. Voy segundo, eso es lo único que me toca la moral. ¿Por qué demonios tengo que ir segundo siempre? Vale, no juego al primer turno. Eso es muy bueno. Y tengo todos los turnos en la mano. Perfectísimo. Con Nyx voy a conseguir inmunidad a una criatura. Oh. Vale, ya tengo que sacrificar a esa Loli. Velenos. Velenos, sin lugar a dudas. No voy a permitir que me pegue a dos de daño después de haber pegado ya uno. Venga, gasta recursos, amigo. Vale, dos criaturas en mesa. Eso es muy peligroso. Son muchos focos de daño. Voy a bajar a este. Porque no tiene facción ahora mismo para matármelo. Y así también evito que me lo vanice. Por si acaso tiene algo de vanicear. Cosa que dudo. Porque que yo recuerdo no hay ninguna que vanice de... De SWORD. Y el siguiente turno tengo a Ceres. Para curarme y esas cositas. Uh, Julieta. Bien jugado. Hubiera estado mucho mejor si me lo matas antes de bajarla a ella. Pero cada quien a su rollo, eh. No pienso enseñarles a jugar yo. Mira, con esto me la cargo sin tener que sufrir daños. Y me queda un bicho a Tron en mesa. Es que es muy buena. Pegar dos de daño antes del combate. Que es mejor que si tuviera las estadísticas sumadas directamente. Son dos fases de combate. La primera de ellas sin sufrir daños. Es brutal. Lo único es el problema que si te toca el de heavencraft. Que reducen uno el daño de todas las fuentes. Pero no estamos contra el de heavencraft. Así que mejor para mi. Hansa. De tres de ataque. Lo evolucionarás y no me lo puedes matar a la derecha. Así que... Vale. ¿Y qué? ¿Y qué con eso? Y pegas a ese. Wow. No mato a Hansa con esta. Sufriría ella daños. Creo que debería gastar evolución ya. Bajado a este y gasto evolución. Y de paso me voy a jugar esta también que tiene Vayne. La de Vayne... Esto te voy a gastarla ahora mismo. Porque da igual el ataque que tenga. Siempre he matado a maquillatura. Tengo de tres y me curo. Esta carta que sigue en mesa es brutal. Tiene seis de culo. Inmunidad de hechizos. Ahora mismo me está dando la vida esta carta. Hmm. Rush. Y tiene Vayne. Lo bueno es que tiene inmunidad hasta el ataque. Está muy bien jugada esa. Hmm. Interesante. Podría jugar a esta. Y evolucionarla. Pero si no, gastaré mi última evolución. No me convence ahora mismo. En cambio, puedo jugar a dos cartas. Me parece lo más rentable. Y ahora evolucionaré. Si quiero después. Él sigue perdiendo vidas. Y ha gastado muchísimos recursos para quitarme la que me curaba. Hmm. La cosa más fea de este juego. No veo yo del todo worth it que hayas matado. Que hayas subido eso. Es hasta final de turno. Vale. ¿Y ya está? Estas tienen que morir. Porque le da demasiadas ventajas. Uy. Y el Urchin. Qué rico. El Urchin. A trabajar. Este me lo aseguro. Matarlo. Ja. Cosa fea. Fuera de mi cara. Hmm. Esta es que sube a cuatro de ataque. Lo que no quiero es encontrarme después a alguien con un guardián de esos brutales. Y estoy sin mano también. Debería jugar un poco más tranquilo. Pero no. Vamos a ir a lo hardcore. Lo que no quiero es que se me ponga por encima de este. Creo que voy a tener aquí uno con seis de culo. Me acuerdo que ahora dependo de tener dos criaturas en mesa mínimo para poder matarle. No tengo nada que tenga así de... Uy. Gawain. He tocado una legendaria muy buena, cabrón. Vale. Como me toque el azar ahora, estás muerto. No, pero que... Más o menos. Fanfare a robar una carta. Importantísimo. Este me encanta. Podría matárselo. Pero vamos a ponerle contra la espada en la pared. No tienes curaciones. Tienes que matarme en las criaturas, pero ya. Te queda una evolución. Tú mismo. Y este es un dolor de warfady. Con guardián. Esto es lo que más me podía molestar. Y samurai. Uf. 3-3 con... Con Bane. Lo voy a usar para matar a esta. No lo veo del todo, Warty. Pero bueno. Lo malo que tiene muchísimo daño. No puedo matar a los samuráis de turno. No voy a matar a Israfil, cabrón. El goblín. No está mal. Vamos a usar el samurai para matar a Israfil. No le queda otra. Me preocupa es este. A ver cómo lo mata. Lo matará con este. Con Gawain. Le quedará el 5-4. Si no hubiera gastado la evolución en aquel momento, Israfil hubiera limpiado mesa. Estoy en problemas. Ahora mismo. Y no a pocos. Necroasesina. Uy, qué pobre que esto haya dado la vuelta. Si Necroasesina mata a este, gana. Mata a este, porfa. Hay tres objetivos, pero... No, tío, no. Que se vuelve. Estoy un poquito en la mierda. Un poquito bastante. No, tío. Este es un dolor de huevos en que tú que flipas. Tengo una bebida. No tengo daño. Y me toca esta mierda. En serio, he perdido. He fucking perdido. Ah. Porque básicamente no puedo usarlo, este turno. Es que es una pérdida de cartas que flipas. Pues nada. Se ha intentado. No es un perfect. No ha sido un perfect. A mí, overkills, menos 3. Es una falta de deportividad el tema de hacer overkills. Como podéis ver, esto depende mucho del robo, de la suerte que hayas tenido al crear el mazo, y también muchísimo de la facción con la que hayas podido empezar. O sea, Swordcraft es prácticamente una victoria asegurada. Porque se fabrica con mazos de coste muy bajo, todas las cartas son súper útiles. Hay muchísimas cartas con tormenta, que es lo que más prima en esto. Porque al no poder curarse, que no te toquen cartas con guardián o cosas por el estilo, es muy muy bueno el tema ese. Otro Swordcraft, qué raro. No está nada mal. Tengo robo, tengo un coste 1. Y empiezo como segundo. Perfecto. Para no variar. A ver con qué me sales. ¿Veis? Esto es lo que yo digo. Tormenta. El mayor terror de este formato. Nadie les puede responder. Son los que más tormentas tienen. Y sobre todo en turnos bajos, que es lo que más duele. Ahora tengo un turno 2, turno 3, turno 4, sí. Pero él me va a estar reventando. Tiene una criatura ahí. Yo tengo que estar limpiando la mesa constantemente. Eso es un problemón. No puedo robar cartas porque me tengo que matar lo que hay. Y a la hora de tradear, él primero pega y yo mato a su criatura. Él primero pega y yo mato a su criatura. Por lo que él sí tiene toda la ventaja. Y siendo primero, aún más todavía. Que aunque él fuera segundo. Como tienen tormenta, es como si fueran primero siempre. Ahora lo rentable sería que me pegara la cara. Y me imagino que tiene uno con ambos. Me estás tocando mucho la moral, cabrón. Arriba, no está mal. A ver qué robo. Otra de coste 1. Teniendo en cuenta que aquí no se suelen piquear nunca los warganes en Take 2. Menos para Swordcraft. A no ser que tengas una mano muy mala al otro lado. Pero, uff. Mira, una Goblin Magi. Brutal. Pinto algo que merezca la pena evolucionarlo ahora. Como esto. Como Fuggy en esto. Esto es brutal. El Cops este. Vamos a cargarnos a la Goblin y curarnos un poquito. Que mira todo el daño que me ha hecho ya. Me ha quitado 6 de daño. A ver qué tiene preparado para la evolución él. Bueno. Ah, pues mira. Me sale rentable. Ha gastado un montonazo de recursos. ¿No te acordabas de que esto pega? Gracias. Mmm. Me encanta esto. Pero vamos a jugar así. Quiero muchas criaturas. Y si no son criaturas, al menos almas. Que es lo que fabricarán al morir. Lo malo que solo no ha curado un turno. Pero bueno, son dos de vida que he ahorrado. Tengo una crua asesina. Vale, me voy a anotar a esta. Y evolucionándola debería matarme a este. No sé que tenga otra cosa mejor. Y matas al Goblin líder. Porque tú y yo que seas tan tonto de no hacerlo. Mira eso. Ojo, ojo, ojo. Esta me va a gustar mucho. Porque te mato sin gastar recursos. Ah, toma por culo. Y esta le da efectividad a las almas que he fabricado hasta ahora. Siguiente turno. No, atendan más necro asesina. Si no, pues puedo pegar. Con arriete bajar otra vez. Pegar otra vez. Pero no es lo más rentable. Incluso sería más rentable bajar al corche. Aunque no sé hasta qué punto. Porque gastaría todas las almas. Está complejo ahora mismo. Y como nunca juego con el corche. No me ha gustado nunca. Con lo que tienes de mesa no me la matas. Y yo te la mato a ti. Mad Hatter. No, eso para más tarde. Me coro asesina. A este amigo mío. ¿Mata esta? Bueno. Bueno, no está mal tampoco. En verdad da igual. Cualquiera de los dos salía worth it. Ahora está. Sin evoluciones. Con ocho manas. Con un guardián delante. Y cuatro criaturas. Muchas de ellas con mucho ataque. Uf, que buena esta carta. Este es un dolor de culo que flipas. Lo menos que tengo el Mad Hatter y la evolución. Para cargármelo. Uy, este que lo hace robar. Vale. Está algo complicadísimo. Para la bajada del Mad Hatter. Le reventaba a ese. Le pegaba a ese a la cara. Se hubiera dejado a uno en ese turno. Pues vamos con dos victorias. Como puedes ver, aunque tenga muchísima más aleatoriedad que crearte tu propio mazo. Este formato ayuda a desarrollar estrategias en momentos cruciales. Y a conocer mucho más profundidad del juego. Por lo que yo siempre la recomiendo a los que están iniciando. Te va a meter en muchas situaciones que no conocías. Vas a tener que jugar cosas que no estás acostumbrado a jugar. Y enfrentarte a mazos muy extraños. Por lo que abres muchísimo las posibilidades. Y la gente como yo, que juega mazos super random. Y mazos muy personalizados. Más que random. Pues en este tipo de partidas tenemos algunas cosas. Que las desarrollamos para jugarlas en partidas normales. No, me das educado. No por nada yo siempre jugaba a Booster Draft en Magic. Jugarlo en turno 1 no es la mejor opción. Pero bueno. Es muy raro que le dejas uso en el turno 2. Muy bien. Acabas de gastar un recurso de laid brutal. Para matar de ese bichín. Ahora matame a este. No sé huevos. No creo que tengas huevos de matármelo. Ya solo te queda un turno. Uh. El esqueleto ogre. Qué pena que no tengas las almas suficientes. Amigo. Y seguimos con el rampeo en la cara. No lo voy a pegar porque le saldría más worth it incluso matarme a la de Bane con él. Hasta que tenga 4 de necromancia. Esta criatura es muy mala. Tiene 2. No puede fabricar sus dientes. Aunque lo evolucionara. Y ahora mismo no me preocupa nada en absoluto. Porque para laid. Tengo el math hatter. Y puedo matar al attendant. Fabricarme un 4-4. Y hacer un destrozo. A ver con qué me sales. Tengo muchísimo daño en mesa. Tienes que empezar a limpiar. ¿Y qué puedes limpiar? Con un 1-4. Tienes que evolucionarlo. O bajar algo. Y evolucionarlo. Y eso ya me da un poquito más de cancha a mí. Venga. No sean Hearthstone Player. Otro esqueleto. Ahora sí que tiene 4 almas. Mira tú. Ahora sí se pone como un 3-4. Y es un 6-5. Muy bien. Pero ¿por qué? ¿Qué haces tonto? Pues nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Acabas de gastar una evolución de una forma súper estúpida. Madre mía. ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué has hecho? Tontaco. Lo bueno que no tengo nada de turno 6. Como no me toqué algo decente. Estoy un poco jodido. Tengo muchas cosas en la mesa. Tengo evoluciones. Pero. Me gustaría empezar a tener cosas. Vale. No tienes ninguna carta en la mesa. Una pérdida que flipas de carta. Muy bien por ti. Voy a gastar la evolución con esta. Oh no. Oh no. Oh no. Ah mierda. Solo hace uno de daño. Sería una fiesta. Voy a bajar a esto. Ah. Se ha retirado. Se ha retirado y muy bien que ha hecho. No podía hacer nada. Y además que esa jugada que ha hecho es estúpida. Seguro que tenía algo más útil en la mano. Bueno. Bueno. Tenemos tres victorias. No tengo el perfect por culpa del showercraft que tuve allí. Y que no estoy empezando nunca. Cuatro partidas que he empezado segundo. Madre mía. Ahora basta que me de empezar como primero para que me toque, yo que sé, el mazo de Dios ahí fuera construido y yo que sé. A ver. Quinta partida. Un máster. Taco. Este me suena. Y que raro. Empieza primero. Wow. Hijos de puta. Tengo esto que está muy bien. Sobre todo para turnos bajos teniendo esta. Ni como que quita la mecla asesina. Vale. Tengo turno uno. Bien. Puedo jugar. Tako, tú me suenas de haber jugado contra ti. Que estando en AA te enfrentas a máster casi todos los días. Bueno, casi todas las partidas mejor dicho. Yo desde que estaba en A2 me estoy enfrentando a máster porque tengo un win ratio muy elevado. No he jugado nada bien. No puedo jugar yo nada tampoco. Pero te comienes un daño. Porque yo lo valgo. Y ahora empezaremos a robar. Con puro hearter. Oh, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Qué coño? Vamos a robar. Oh, tengo a Ceres. Qué suerte estoy teniendo con ella. Por favor. Y también es hora. Wow. ¿Me la matas? Muy bien. Wow. Y también tengo también ese bicho. Qué suerte. Wow. Si bajo esta los mato los dos. No tengo daño encima como para tener que curármelo. Así que esta es la jugada más rentable. Lo malo es que lo voy a bajar contra Dereza esto. Y que roba un montón. Es el mayor problema de todos. Ahora él tiene la evolución. Por lo que esta tía va a durar poco en mesa. Pero bueno. Será un alma. Turno cinco. No tengo para jugar dos cartas. Uh. Una legendaria buena además, eh, cabrón. Bueno. Ya sabemos Ceres dónde va a ir. O tú. Hmm. Tú eres más rentable. O matará a esta. Y matará automáticamente a la otra. No me corre prisa para jugar a Ceres. Lo malo es que estoy consumiendo muy rápido las evoluciones. Y adiós. Y estoy sin almas. Por lo tanto esta carta es inútil ahora mismo. Oh, mira. Me la mata. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Ceres tendrá que hacer su trabajo. Oh, no. ¿Puedo bajar algo de coste uno o dos? Y bajar a Castro. Me aseguraría una carta. Tal, esto lo va a explotar él. Por lo tanto, matarle a esto no es... No es un gran problema. Hmm. Complicado este turno. También me vendría bien robar. En posis manás puedo jugar dos cartas. Vamos a robar. Lurchi, perfectísimo. Mejor que lo que tenía pensado. Vale. Lo malo es que estoy sin evoluciones ya. A ver con qué me sale, señor Master. Tienes una evolución que yo no tengo. Y eso me duele. Tiene la mano absolutamente llena. Y sé que son de criaturas. Porque las escaleras esas es lo que tienen. Es una carta súper opaque que ha salido. Yo me la he tenido que craftear. Voy a intentar hacer algún mazo. Aunque me falta alguna legendaria aún. Hmm. Vale. No tengo nada con ataque 5. Así que... Que comas el daño íntegro. Orzus. Qué buena. Y el amigo este. Me ha salido demasiado bien esta jugada. Pero me voy a guardar a Orzus. No. A Demonizer, que digo. Orzus. Anda. Sobre todo eso. A ver. Orzus, fuera. Tú te vas por el váter. Y se lo das a este. Qué cabrón. Debería guardármela. Pero es que no. No voy a perder el turno. A ti misma. Y ahora con que me sales. Tengo. También para matar muchas criaturas. Que tengo lo de seleccionar una criatura mía y matar. Y sobre todo el Demonizer. Que como me lo deje bajar ahora mismo. Le reviento la boca. Gourmet. Tiene la Zandahoria. Que la puede bajar para evolucionar y matar. O el 10. El 10 le sabe más rentable evolucionarlo. Ya que va a robarle una carta. Quiero matar a Sanix. Sí. Vale. Puedo hacer muchísimas cosas ahora mismo. Sobre todo limpiarla en la mesa. Sí. Vamos a limpiar la mesa primero. No tiene evolucion. No tiene evolucion. Castor. Y si me mueren estos. Ya tengo el Demonizer cargado. La Zanahoria. No puedes evolucionarla. Así que es un 2-2 y ya está. Mientras no tenga el Leónidas. Esa Zanahoria no me tiene que preocupar. Y a él le tiene que preocupar el Demonizer que tengo en la mano. Me falta un alma más para hacerlo tocho. Vale. No te gana el Bain porque no tengo criaturas suficientes. ¿Alguna cosa más, señor? Oh. Oh. Gastar a Necromancia. Invocar a un zombie. A mí me lo quito de encima. Ahora mismo tengo 2, 4, 5, 6, 7 daños. Y no fabrico los zombies. Esto sale más worth it. Me quito una cosa bufada de delante. Bajo a Celes. Me va a curar. Y le voy pegando la cara. A lo mejor no hubiese sido hasta rentable matarle al Samurai. Ahora mismo me da igual el no invocar a los zombies. Tengo la mesa llena. Eso es lo que le tiene que preocupar a él. Que tengo la mesa totalmente llena. Y voy a tener 10 manas. Por lo que puedo usar el Toz Curse y el Demonizer en el mismo turno. A ver qué haces con turno 10. Con los Cocitus. Oh, un 3 de 13. No lo puedes jugar este turno. Es algo que me llevo. Ultimate Carrot. Y me matas a uno. Vale. Pues ya estás muerto. Muchas gracias por jugar. Por un momento pensé que estaba perdido. Pero no. Bueno. Cuatro victorias. Se me ha escapado el Perfect por un pelín. Pero también es que de las cinco partidas de las cinco he ido segundo. Bien. Nivel 102. A ver que nos toca en el sobre. Y qué tipo de sobre es. Cuatro victorias. No está mal. De Bajamut. 130. No está nada mal. 130 moneditas. Está muy bien. Vamos a abrir los sobres y cierro el vídeo. Como podéis ver. Da igual. Lo que tú. Lo que tú robes. Siempre y cuando sepas robarlo. Y sepas. Cómo tienes que jugar. Depende mucho de la improvisación de los jugadores. El take two. Es como un reto. A ver. Dos doradas. Y el resto. Caquita. Bueno. Las tengo ya todas las copias. Así que son dos doradas para quemar. Y con los 150 que me han tocado. Vamos a abrir de Star Foge. Que me toque aquí los degenerates. A ver. Me han tocado dos doradas. Es muy difícil que me toquen cosas buenas. Pero. Quién sabe. Mira. Plata. Plata. Y animada. La niña de Frodo animado. Y. Bronces. Una dorada. No la juego. Pero bueno. Es un sobre muy bueno. Una dorada. Cuatro plateadas. Una de ellas animada. Y. Worth it. Y nada. Hasta aquí el vídeo de Take Two. Si queréis algún vídeo más de Take Two. O si queréis alguna cosa en concreto. Dejádmela en la caja de comentarios. Este puede que haya sido un vídeo un poquito largo. Pero también lo he hecho como compensación. Por todos estos días en los que no he podido subir ningún vídeo. Por circunstancias de ordenador. Y circunstancias mías que no me he encontrado del todo bien. Y para escuchar a alguien que está medio muriéndose. Pues. No me parece que sea de interés. Como sabéis. Siempre que puedo traeros contenido de calidad. Aquí lo tendréis. Y. Reitero lo dicho. En Twitter. También estará en la descripción. Podéis encontrarme. Tengo los mensajes abiertos. Y cualquier duda que tengáis sobre el juego. O alguna petición de. ¿Qué puedo hacer aquí? O qué me recomiendas. Yo estoy abierto a contestaros siempre que pueda. Puede que no sea instantáneo. Pero. Al final os contestaré. Porque los pocos que me seguís. Me gusta cuidaros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra.